Pero me lo voy a decir, yo no estoy aquí como un tonto, ola. Pero me lo voy a decir, yo no estoy aquí como un tonto, ola. Pero me lo voy a decir, yo no estoy aquí como un tonto, ola. Pero me lo voy a decir, yo no estoy aquí como un tonto, ola. No te lo sabía, no puedo todavía estar al aire. Ten el aire, ten el aire. Bueno, mi gente, ya no hay tiempo para más. Escucharon a nuestro alcalde con las obras que están realizándose en el gobierno municipal de Laja, los proyectos que están en camino, y no sin antes invitarlos y recordarles nuevamente que estén con nosotros el viernes aquí en la gran fiesta de Navidad, comenzando a las 5 de la tarde, y el sábado, aquí como siempre, desde las 11 de la mañana, por las 8.80 AM. Gracias por sintonizarnos, son otros sábados, que Dios los bendiga, buen día. Como ustedes pudieron escuchar, alcalde de Laja, Leo Cote, acepta que es un tonto. Pero me lo voy a decir, yo no estoy aquí como un tonto, ola. Pero me lo voy a decir, yo no estoy aquí como un tonto, ola. Pero me lo voy a decir, yo no estoy aquí como un tonto, ola. Pero me lo voy a decir, yo no estoy aquí como un tonto, ola. Pero me lo voy a decir, yo no estoy aquí como un tonto, ola.